... negocios, y bueno, pues nada más agradecerles que vengan a la mejor tienda que existe, que es Sam's Club, y que bueno, aquí además de encontrar productos... Durante el fin de semana del 8 y 9 de septiembre, se realizó la segunda Expo Biznet ahora en el pórtico de la tienda Sam's Club Plaza Las Américas. La red de negocios que está transformando Tecamax sigue extendiendo sus alcances para conectar a más empresarios de la región. Muestra de ello es la incursión de GIE Plata Fina, una empresa dirigida por dos maestras jubiladas, que en uno de sus viajes de esparcimiento encontraron en la belleza de Taxco una opción de negocio, de ofrecer artesanías mexicanas de diseños exclusivos, con incrustaciones de piedras naturales y perlas cultivadas, que embellecen lo mismo anillos, pulseras, aretes o collares que juegos completos. Con el único fin de ofrecer más y mejores beneficios para los socios Sam's, es que reiteramos nuestro compromiso ahora con la modalidad de ofrecer regalos a nuestros visitantes, a través de dos sorteos, uno a las 3 de la tarde. Nuestro ganador, ¿cuál es tu nombre? Luis Ángel Álvarez. Y uno más a las 6. Nadia que vive en Ollamé número 7, en Vista Hermosa, aquí en Catepec. Bueno, pues a ella le vamos a dar unos zapatos de princesa para sus niñas. Con la entrega de 15 premios, la atención a más de 100 personas en medicina preventiva, que incluyó tomas de glucosa, detección de anemia, prueba de orina y la toma de la presión completamente gratis. La promoción de tratamientos regenerativos con células madre, control de peso, atención nutrimental, entre otros. La unidad de diagnóstico médico regaló además cuatro electrocardiogramas y la oportunidad de darle seguimiento a las enfermedades crónico-degenerativas desde sus instalaciones en Villas del Real, en forma efectiva y a un precio muy accesible. Alma, señora Alma, pase por favor con nosotros. ¿Qué cree que se acaba de ganar un electrocardiograma? Completamente gratis. ¿Cómo ves? Para que sepamos cómo andamos del corazón, cómo andamos de la glucosa, de la presión, de todo y tengamos al corriente nuestra salud. Muchísimas felicidades. Otro de los asistentes business fue Go1C, que ofreció precios en trajes desde mil pesos y playeras, camisas, corbatas, calcetines y accesorios a precios inigualables, mientras que otras empresas afortunadas en ventas fueron fantásticas, con decenas de disfraces, zapatos y accesorios para niñas, niños y bebés, además de lencería y fajas colombianas, cuyas prendas tanto para dama como unos sexys boxers para caballero fueron de gran aceptación. CMG Diseños para tu Hogar ofreció 10% de descuento en cualquier trabajo, ya sea para casa, empresa o negocio, lo mismo en pisos laminados que en persianas o muebles bajo diseño. Ahora que si de educación hablamos, el Instituto Bilingüe Miguel de Cervantes Saavedra ofreció para los socios SAMS inscripciones gratis durante todo el mes. Por otro lado, el Centro de Idiomas Global Learning regaló dos medias becas para estudiar inglés o francés, además de descuentos en inscripciones para clases privadas, semiprivadas y grupales, lo mismo para bebés multilingües que para ejecutivos y clases en línea. Y por supuesto que no podía faltar contacto 10, con descuentos especiales para la grabación de eventos sociales, infomerciales, comerciales y fotografía profesional, regalando un videoclip para el sorteo de los socios SAMS. Así concluyó la segunda Expo Biznet, con la participación de 10 socios y la visita de cerca de mil personas. Contacto 10 Noticias, Patricia Valdez Ramírez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!